Cuando la mujer derrama el frasco de perfume y se humilla delante de todos, ella estaba diciendo esto, nada hay ni nada puedo hacer que sea suficientemente bueno como para dártelo a ti Señor. Ella vino y dijo, mi frasco de perfume, el de la de Bastropos tiene un perfume fino, 12 mil dólares, según algunos estudiosos de la Biblia. En aquella época los perfumes no es como hoy en día que se fabrican en millones de litros por día, hay tecnología, en aquella época los perfumes se elaboraban a mano, no era de fácil acceso, no es que todo el mundo tenía perfume, el que lo tenía era muy distinguido. Entonces ella se tira, llora, moja sus pies, hace un escándalo, no era una prostituta de calle, rompe un perfume carísimo, a lo mejor no sé si había conseguido otra vez de vuelta, pero era su elemento de trabajo, lo derrama a los pies de Cristo, le clama, le besa, dice no paró de besarme que llegué, lo besa, lo besa, lo besa, lo besa, lo besa, lo besa, como diciendo Señor nada de lo que haga, ni el perfume, ni mi llanto, ni mi lágrima, ni mi beso, ni el ungimiento que te estoy haciendo, vale y es suficiente para alguien tan grande como vos. Yo te pregunto, vos ves de esta manera a Cristo, nada de lo que haga compensa tanto el amor y la gracia que Él me da. No es suficiente congregarme, no es suficiente hablar de otro escrito, no es suficiente orar, no es suficiente alabarle, no es suficiente servirle, te da la impresión de que siempre hay algo que puedes darle al Señor y nunca es suficiente. Ese es un amor apasionado.